En Quito, Antier, se descubrió una ambulancia clonada del Instituto Mexicano del Seguro Social con 17 migrantes. Y es muy usual que inventen otros mecanismos de movilidad y cuando ya se descubre una ruta, modifican. Entonces modifican, descubren otros senderos y pues caminan en el país. Lo que nosotros queremos es una migración ordenada, segura y regular. ¿Con qué objeto? Que el que entra al país, al menos sepamos qué nace nada, el nombre. Porque puede ser una desgracia y no sabemos ni quién es, ni dónde está y si realmente entró al país. ¿Y de los estados ahorita, fronterizos, cuál representa el mayor riesgo para no tener la seguridad de ellos y no fuera una migración regulada? No, pues en toda la frontera. Son 3.200 kilómetros la frontera con Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tiene a la bordo en Patrox, en nueve sectores, tal como informé. Y nosotros también tenemos desplegado en un operativo espejo. Sigue siendo una frontera corosa. Sí, claro. Sí, sí. Legarlo sería no ver la realidad. ¿Qué se va a hacer al respecto? Pues seguir, seguir. Nada más que diferenciarlo. Que en Estados Unidos la migración irregular es un delito y en México es una falta administrativa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.